Y que hace poco platiné su náutica. Así que aquí están los 17 logros para platinar su náutica, parte 10. El logro de hoy es Sigue el río perdido. Para este logro solo necesitamos un vehículo para poder encontrar la zona del río perdido, que tiene varias entradas a una distancia de unos 1200 metros de nuestra cápsula. Una vez dentro, tendremos que buscar una base que está desplomada en el lecho marino. Y justo al entrar... ¡Logro! ¡Vamos! Y así conseguimos el décimo logro de este platino. Y recuerda, si quieres platinar el juego, puedes ver la aventura completa en mi canal de YouTube. Y no hay mucho más que decir, aparte...